Los becán están de celebración. Ayer la pequeña Harper Seven cumplía tres años y lo celebró en compañía de familiares y amigos del colegio. Una fiesta por todo lo alto que según Daily Mail contó con un equipo especializado en fiestas de cumpleaños, que cuidó hasta el más mínimo detalle. La pequeña nació el 10 de julio de 2011 en Los Ángeles, pero desde que David Beckham se retirase de su carrera futbolística, toda la familia reside en Londres. Un destino en el que parecen estar muy felices, ya que les permite disfrutar de tiempo juntos a la vez que Victoria trabaja en su primera tienda de moda. Y es que parece que los becán están aprovechando el tiempo perdido, ya que esta nueva rutina más tranquila les permite recoger a sus hijos del colegio y dedicarles más tiempo. Por ello seguro que la pequeña Harper Seven ha pasado un cumpleaños de lo más especial. Y es que no hay mejor regalo que soplar las velas junto a tu familia. Gracias por ver el video.